Ok, cada vez que te vas Vuelve mal o peor Otra tarde de aquí para allá Provocando la casualidad De verte pasar Busco un sitio común Donde exista algo en común Que teniendo algo en común Me pueda decir La posición que debo tomar La próxima vez Que quieras desertar Cada vez que te vas Se me grita el sol, se me seca el mar Cada vez que te vas Una simple lluvia es tempestad Cada vez que te vas Se me mueve el sol, se me mueve el piso al caminar Cada vez que te vas Aún vive el lobo Camino en contra de mi corazón Camino en contra de mi corazón En un caracol En un caracol Me quieres transformar Cada vez que te vas Cada vez que te vas Cada vez que te vas